Vas a fallar, ahorra tu dinero, ve a la escuela, haz algo normal. Estas son todas las cosas que me decían a mí. Entonces por eso a veces nuestros conocidos también nos pueden decir cosas que nos pueden desmotivar. Y no es porque ellos quieran vernos para abajo, sino es que ellos quieren lo mejor para nosotros. Pero a veces ellos no miran afuera de lo normal. Everyone thinks inside the box. Todos piensan, porque desde que somos pequeños nos enseñan que tienes que ir a la escuela, tienes que graduarte, agarrar un trabajo y así. Y crecemos creyendo en esas cosas, pero nunca tomamos el tiempo para pensar, este es el único camino para mí, este es el camino correcto para todos. Y si te pones a pensar, la respuesta es un no. Todos tenemos diferentes caminos. Y muchos tenemos talentos especiales, como por ejemplo, hay gente que son chingones músicos, hay gente que puede enseñar bien y son buenos maestros, hay gente que sí son buenos en la escuela y aprenden machín lo que le des, y pueden ser buenos doctores, ingenieros, y todas esas personas se ocupan. Pero como te digo, la escuela no es para todos, y no nada más en la escuela, sino el tipo de trabajo que escogemos, porque también algo que no pensamos mucho es en la felicidad de lo que hacemos, o en lo que nos gusta hacer. Muchas de las veces, te voy a dar un ejemplo, yo cuando iba a la universidad estaba estudiando para ser ingeniero, no porque me gustaba, sino porque iba a pagar bien, según. Y empecé a tomar clases y no me gustó, no me gustaron las matemáticas, y nunca tomé una clase de ingeniería que a eso me metí, ni llegué a esas clases, simplemente me estaban dando matemáticas y diferentes clases que no ocupaba, pero punto y aparte. Lo que estoy tratando de decir es que tienes que escoger algo que te haga feliz. Por ejemplo, a mí me encanta la música, siempre ando tocando, en mis tiempos libres ando tocando, cuando me sale de trabajo sigo tocando, toco desde que me levanto hasta que me duerma, y esto es lo que a mí me gusta hacer, y por eso empecé un negocio que sobre la música, en especial nuestro estilo campirano, corridos y todo eso, por eso empecé a requintar los strings, porque eso es lo que a mí me gusta hacer. Y muchas de las veces, si escuchas a tu familia, ellos, como te digo, van a querer lo mejor para ti, pero ellos piensan igual que todos. Y en cuanto tú empiezas a pensar un poco diferente de los demás, te van a decir cosas para regresar a este camino, no porque no te quieren ver triunfar, sino porque no están conscientes de las otras posibilidades. Aquí voy a acabar este video, quiero escuchar qué opinas tú de lo que acabo de decir, la neta no supe qué iba a decir, simplemente prendí la cámara y empecé a grabar, pero ojalá te haya gustado o te haya servido de alguna forma. Por favor, solo te pido una cosa, comparte este video, te miro en el siguiente video. Gracias por ver el video.